Buenos días, le doy la más cordial de las bienvenidas a este ciclo escolar, al mismo tiempo pongo a disposición de todos ustedes al equipo de trabajo que conformamos la Secretaría Académica del CEDES-UNH, la cual tengo a mi cargo. Mi nombre es Octavio Grajales Castillejos y estoy para servirles. Estimados estudiantes, les doy cordialmente la mejor de las bienvenidas a este ciclo escolar. Me dirijo a ustedes para expresarles mis más sinceras felicitaciones por ser parte de la familia CEDES-UNH y comentarles que me encuentro en la coordinación de la Licenciatura en Estadística y Sistemas de Información, para brindarles atención personalizada con relación a su vida académica y apoyarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el trinomio asesor-alumno-corredador. Su servidor, Rolando Antonio Espinosa. Buen día estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a este ciclo escolar. Su servidora, Berenice Cordero, los apoyará desde la Secretaría Académica a través de la Licenciatura en Gerencia Social y la Licenciatura en Desarrollo Municipal y Gobernabilidad que este centro oferta. Asimismo, serviré como enlace entre docente-alumno, docente-administrativo, gestorías y dudas tecnológicas respecto a la plataforma. Para cualquier duda o consulta, podrán ocapizarme vía telefónica o correo electrónico, los cuales pueden consultarlo desde la página oficial del SEDA. Hola, buenos días. Su servidor, Carlos Pérez Urbina, se encuentra a cargo de la Coordinación de Tutorías, responsable del seguimiento y asignación de tutores. Me encargo de dar orientación y apoyo para eficientar su desempeño académico durante su permanencia en cualquiera de nuestros tres programas de estudios. Buenos días, estudiantes. Soy Víctor Manuel Ortiz Cundapí y estaré apoyándolos en el Departamento de Control Escolar en los procesos de inscripción y reinscripciones en línea, así como también en la visualización de sus calificaciones y bajas temporales, entre otros trámites. Para mayor información, visita nuestra página del SEDES, sedes.unach.mx. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Johnny Vázquez, encargado de titulación de este centro de estudios. Los estaré apoyando en la recepción de su documentación para darle seguimiento a dicho trámite. Cualquier duda o aclaración podrán contactarnos vía telefónica o correo electrónico en la página del SEDES. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Edith García Badía y mi compañera es Fátima Laguna Vázquez. Nosotras formamos parte del equipo de trabajo de la Secretaría Académica del SEDES. Por lo cual, seremos el enlace entre ustedes estudiantes, docentes y personal administrativo. Quedamos a sus órdenes. Gracias. Hola, buenos días. Es un gusto para mí darles la bienvenida a este ciclo escolar. Soy la maestra María Teresa Trujillo Olivera y estaré apoyándolos desde la coordinación de extensión y vinculación en diferentes momentos, sobre todo cuando les corresponde prestar el servicio social. Para mayor información, pueden acceder a la página web del SEDES. Muchas gracias. Me es grato saludarlos y felicitarlos, porque como universitarios de pleno derecho que ya son, nos dan a nosotros la oportunidad de vivir una experiencia educativa que va a ser satisfactoria tanto para ustedes como para nosotros. Ustedes han iniciado una empresa que tiene que ver con su formación científica. Porque eso es lo que es una licenciatura. En estas licenciaturas a las cuales ustedes se han inscrito, se les va a capacitar y a dotar de habilidades para que puedan hacer investigación científica y conocer, mediante metodologías probadas, lo que es la ciencia que al final de cuentas busca la verdad. Vivimos épocas de crisis, crisis en todos los sentidos, pero precisamente en estas crisis es donde se requiere de un enfoque científico para profundizar en los fenómenos sociales y políticos que están aconteciendo y no dejarnos llevar por falsas noticias o rumores que solamente desorientan a la ciudadanía. Ustedes entonces han iniciado esta experiencia para bien de la sociedad y de ustedes, por supuesto. Nosotros estamos para apoyarlos en esta iniciativa que estoy seguro que fructificará en una profesión, en un título y en un desarrollo personal, humano y profesional que los dotará de grandes capacidades profesionales y sociales. Felicidades. Soy Roque Iván Velásquez, coordinador general del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.